Estas son las breves de su noticiero edición 21 En Cerrón hasta de 5 horas tuvo el alcalde de Ciudad Fernández Rafael Araoviedo con el personal administrativo y operativo de la Coordinación Municipal de Desarrollo Social y no es para menos, este año hay muchos cambios en la forma de operar los recursos y si ya se había hecho alguna previsión habrá que cambiarlas una vez que se dieron a conocer las reglas Festejaron los primeros 15 años de la educación indígena en San Luis Potosí Muy pocos años para el gran legado de nuestros primeros pobladores En la zona media solamente los municipios de Rayón, Lagunillas y Santa Catarina tienen población que habla otra lengua Por muchos años la educación fue obligatoria solamente en el idioma español una de las acciones históricas de discriminación que ha tenido México De hecho nosotros podemos decir que la educación indígena tiene 45 años de que se instituyó en México tiene 15 años en San Luis Potosí de estar de alguna manera celebrando y bueno tenemos también el reconocimiento a los maestros que han dado un renombre Si no se comienza a controlar estas situaciones, en poco tiempo el ordenamiento vial en Ciudad Fernández será un desastre Primer caso, una empresa de helados que ya se instaló en la vía pública para que sus clientes puedan consumir sus productos El otro, un negocio de plásticos que tiene un lugar envidiable para vender la mismísima plaza principal Al iniciar el tercer mes del año, la dirección de Catastro Municipal dio a conocer que todavía los ciudadanos pueden aprovechar descuentos en el impuesto predial del 5% La campaña que ya es popular, trata de incentivar el pago a través del descuento en el costo por lo que es importante cumplir como ciudadano y así tener el derecho a quejarse Un águila alicaída y mocha a un costado del busto del benemérito de las Américas ¿A poco será el reflejo de cómo está el país en estos tiempos? Pues sea o no sea un reflejo, el hecho es que más que ofrecer honores al ilustre mexicano así como está su pequeño monumento, pues se le falta el respeto al legado de Don Benito Juárez Hoy estuvo en Río Verde el director general de las preparatorias de la sección 26 del CENTE Rubén Magdaleno Contreras, quien no tuvo tiempo de atender a la prensa y dar a conocer la versión de los directivos de las prepas sobre el conflicto en la Ignacio Manuel Altamirano Acudió para tener una reunión muy extensa con todo el alumnado, padres de familia y maestros de la institución Estas son las breves de su noticiero edición 21